El Pulpo González que tiene el balón, avanza con la pelota, tira un centro hacia el área, cabecea Noguera Saca Noguera, la pelota cae afuera del área y la termina rechazando como podía el futbolista Bertolo La recupera Lanús, la tiene Araujo, rodeo de Araujo, lo presiona Arbiti, sigue Araujo Lo corre Arbiti, la continúa teniendo Araujo, retrocede Araujo, lo sigue marcando Arbiti Los aplausos para Araujo, claro está La abre por la izquierda, allí se viene Bragueri, Bragueri que lo quería habilitar a Costa Se metió en área a Costa, Costa que la tocó para el... ¡No! ¡Gol! ¡De Lanús! ¡De Lanús! ¡De Lanús! ¡De Lanús! Siempre Lanús, aparecieron los rapiditos del Granate Tocando de primera, se metió en el área a la autora de Costa Que de Marfón no tuvo absolutamente nada Lo vio solito y solo al número 10 De frente al arco de un desguarnecido Gaspar Servio La tocó hacia el medio Solo tuvo que soplarla Ni siquiera empujarla Silvio Romero El Clásico del Sur Este Clásico del Sur Por ahora es para el Granate Lo hizo Silvio Romero En 3 del complemento, Lanús 1 Banfield 0 Y así se rompió el 0 Desde la primera jugada en donde un remate mordido Terminó habilitando a Costa Primer descuido de la defensa de Banfield Que había sido firme en la primera etapa Que en esta no esperaba que a Costa reciba tan bien Lo que era un remate defectuoso Mérito del número 7 de Lanús De no enceguecerse De ver que tenía un compañero ingresando Solo en posición de centro delantero Este hombre era Romero Que la tuvo que empujar Ahora el público delira por ir ganando el Clásico Y se viene Banfield Le pega Cazares afuera del área Se cierra bien en el fondo Braguiri le rebota la pelota Le cae por la derecha Noir viene al centro de Noir Se pasan todos ¡Sí señor!